Cantinero, cantinero Una copa está en él Que voy a brindar por ella Aunque con otro se fue Solo quiero que la quiera Tanto como yo la amé Ya me espera, ya me espera La mesa de aquel rincón Ahí brindaré por ella Aunque me pagó a traición Aunque con otro se fue Que la bendiga el Señor Si mis amigos me ven Borracho hasta los pies Ellos saben que en mi vida Es aquella que yo amé ¿Para qué quiero esta vida Si con otro ya se fue? No le digan, no le digan Que la cantina es mi hogar Porque quiero entre las copas Yo mi vida terminar Solo el día de mi muerte Voy a dejarla de amar ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Que digan ¿Quién es de mí? Si yo sé bien que sin ella Nunca voy a ser feliz Ay, Diosito por amarla Compadécete de mí Si mis amigos me ven Borracho hasta los pies Ellos saben que en mi vida Es aquella a quien yo amé ¿Para qué quiero esta vida? Si con otra ya se fue Borracho hasta los pies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!